Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo Wembley canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Estamos en una nueva partida clasificatoria y estoy jugando con Lapu-Lapu Vamos a ver que tal se nos da en el día de hoy, creo que estoy entrando tarde en la partida porque se me ha salido del juego y he tenido que volver a entrar Así que esperemos que no lleven mucho tiempo tampoco jugando Vale, vale, hemos cargado al 100%, vamos a ver Vale, llevan 2 minutos jugando tío, somos nivel 2 Bueno, no pasa nada, no pasa nada Vamos a ir a top, vale, y vamos a ver si podemos recuperar un poquito eso tío Habrá jugado mi bot tío, madre mía que lamentable, ya os digo, hemos entrado tarde Pero bueno, no pasa nada chicos, no pasa nada, aunque empecemos así, podemos recuperar esto y podemos hacernos una buena partida Vamos, a ver Vale, vamos para acá, bien, cuidado que es nivel 4, vale, vamos a subir rápidamente Bien, nos podríamos, a lo mejor vamos a hacernos un poquito de jungla para subir también más de nivel Bien, 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 vale, no hay problema, no hay problema, vale Nivel 3, sí, voy a hacerme un poquito de jungla, vale, voy a hacerme un poquito de jungla para subir nivel Vale, vamos a hacernos el bicho este de aquí Vale, muy bien, me he hecho contra la pared, estupendo, empezamos bien Y la bola pues no haré que la verdad que me ha ido No puede ser, no puede ser, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Maldita Natalia, no puede ser que haya una Natalia, que asco me da la Natalia Oh, por favor, de verdad ¿Dónde vas? Pues, oh, venga, 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 venga Vale, nos vamos para base, recuperamos vida Oh, no puede ser, tío Las Natalias las odio, de verdad, las odio con toda mi alma Por favor, que asco de héroe Que asco de héroe que se inventó, Montún, por favor Pero bueno, no pasa nada, volvemos para allá, venga Vamos a hacernos una buena partida Venga, vamos Vamos, es que claro, estoy underlevel ahora un poquillo, ¿vale? Pero no pasa nada, no pasa nada Vamos a recuperar y nos haremos una buena partida Llevamos cuatro minutos y de momento no ha muerto nadie Y eso es una buena señal Esto significa que tenemos un equipo más o menos competente Ojo, está la Natalia por aquí Está la Natalia Vale, vale Vale, cuidado, cuidado Ojo, ¿por qué tengo 200 de MS ahora? Ah, vale No sé, me pillan picos No, 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 no No, 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 no Madre mía, la que hemos salvado Bueno, la que se ha salvado ella misma también Que lo ha hecho muy bien, la verdad Vale Vale, tenemos un Moskov en mid que está pusheando y nadie lo está defendiendo Que puede ser que venga ahora top, por cierto Así que vamos Venga, atacamos, atacamos, atacamos Bien, 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 bien Ojo, pues tiramos la torre Tiramos la torre Sí señor, perfecto Tiramos esta torre Importantísima esta torre, eh Tengo MS ahora Tengo lag ¿Por qué? No sé, no me va del todo bien hoy, eh Me ha tardado en entrar en la partida Ahora tengo MS Cosa que normalmente no tengo Uf, me va muy retrasado Me va muy mal, me va muy mal Madre mía A ver, nos vamos Vale, ese Moskov ahí Ahí ese Moskov, perdón Ese, vale, están todos ahí Nada, pues vamos a... Vamos aquí dentro, ¿vale? ¿Vale? Ya se ha hecho el bicho de la jungla Pues vamos a defender Tío, no entiendo cómo tengo esta mala conexión, eh A ver, un momentito Que tengo el ordenador aquí Voy a cerrar cosillas Pero es que en teoría Me tendría que ir bien A ver Esta Natalia aquí No lo sabemos Es que claro No me puedo tirar si no lo sabemos Pero nada, me la juego Me la juego Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Ah, no puede ser Se nos ha escapado, tío Se nos ha escapado Bueno, no pasa nada No pasa nada Lo hemos dejado muy tocado Y nada Vamos a hacernos un poquito de jungla Ah, no, Natalia está en bot, tío Tendría que haber visto eso Natalia está en bot Lástima Vamos a hacernos este bicho de la jungla En un momentito Bien, bien Vamos, vamos, vamos 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 Me cuesta Venga Bien A ver si ese Moskov No, este Moskov no sigue aquí Así que Nos vamos a ir No sé si habrá pena ir a bot, eh Estoy yendo No sirve de nada Porque están todos muertos Pero Vamos a robar un poquito de jungla Por ejemplo Vamos a robar jungla Y De momento bien Hemos empezado bien Con nuestros compañeros de equipo Nosotros de momento No hemos muerto No hemos matado Pero bueno Me sirve Vale, cuidado que no me pille Atrás, atrás, atrás Uy Sabía que me iba a pillar, tío Y nos hemos escapado Al último Al último momento, tío Se está haciendo la La tortuga, ¿estás loco? Si se está matando la tortuga Bueno, menos mal que le he ayudado, tío Porque si no, mira, mira Le da vida Venga, tortuga eliminada Bien Vamos aquí a hacer un poquito de push Vale Vale, bien 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 Ese Moskov Ese Cíclope está ahí Vamos a hacernos Nos limpiamos esto Y vamos para allá Vale Hostia No puede ser No puede ser, tío Maldita Natalia Maldita Natalia Y ahora voy sin vida A matar a un Cíclope Estupendo Sin vida, ¿eh? No llego No tengo vida Estupendo Estupendo Bueno, parece que se ha ido Parece que se ha ido Vamos a limpiar por aquí Vamos a limpiar Otra oleada más ¿Vale? Vamos Bien 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 Vale 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 Perfecto Perfecto Bien Vale Volvemos para la base ¿Vale? Vamos a recuperar esta vida Que, bueno No sé No, no, no Nos la jugamos Vamos a mitad a ayudar Si no llegamos Pues ya tendremos tiempo De regresar a la base Bien Bueno, hemos tenido suerte Con nuestros compañeros de equipo ¿Eh? La verdad Vale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¡Ah! Se nos ha escapado, tío Se nos ha escapado el último momento Qué injusto Qué injusto, tío Hostia, no nos hemos llevado ninguna kille de momento Tampoco hemos muerto, pero Pero ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, qué baja doble! Joder, al último momento, tío Qué baja doble Qué baja doble Madre mía Qué bien Con las cuchillas ahí Al último momento Hemos conseguido llegar Hemos conseguido alcanzar Estos dos que estaban huyendo Con poquísima vida Dos que se hubieran salvado Y hemos conseguido matarlos Perfecto Ojo, atrás Atrás, 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 atrás A tomar por culo Nos vamos No, 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 no Te lo estás jugando 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 Estoy aquí aguantando Mi vida Pero, mira, vale El mental está Vamos a hacernos el blue Por ejemplo Vamos a robar un poquito De jungla, venga Nos hacemos el blue En un momentito Vale, vale Salgo fuera Muy bien Estupendo Y se lo queda ella Vale Soy súper listo No soy el lapo-lapo más listo Que de De Mobile Legends Vale Venga Bien Vale Sigo sin tener suficiente vida Para quedarme aquí Pero me la estoy jugando Y seguimos aquí de momento 2-0-3 Una buena proporción ¡No! ¡Qué falso! Lo he... ¡Oh! Muy buena Ultimate Aurora ¡Qué falso! ¿Lo habéis visto, tío? Me he... Me he hecho el desplazamiento Y Franco O sea, como que se ha movido el gancho, tío Qué injusto es eso, ¿no? Vale Venga ¡Uh, chaval! Ultimate aquí Puede ser que moramos Pero ¿Vale? Bueno, 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 bueno Pero Nos hemos llevado unas cuantas existencias por ahí Bueno, llevamos 5 existencias ya Eh... No se ha salido de todo bien eso, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada 2-1-5 es una buena proporción Llevamos 10 minutitos de partida Vamos ganando en bajas Y vamos ganando en push Sí, por poco Por eso, ¿eh? Por poco Tendríamos que pushar más las líneas Y tirar más torres Pero bueno, vamos bien Venga, 15 segundos y salimos A ver qué está pasando por aquí Vale Nada, se salva Bien Vale Por aquí Estos tiraron la torre Básicamente Sí, tiraron la torre Vale, pues nada Eh... Vamos igualados en push Vamos a... Vamos a... Venga, corre, corre, corre Vamos todos, vamos todos Buah, nos van ganando en push No voy a... No voy a creer, tío Voy a pushar un poquito Eh... Tío Voy a marcar esto Que alguien vaya Voy a pushar un poquito top, ¿vale? Porque ya veo que se están acumulando minions Y es lo típico que se van a acumular Y van a llegar a la torre Así que Limpiamos esto Ya tenemos un trabajo hecho Ahora que lo podemos hacer tranquilamente Vale Realmente Eh... Lapu-Lapu Frarmea bastante bien, ¿eh? Sinceramente Venga, vamos para allá Nos vamos a juntar con nuestros compañeros ahora Vale Cuidado Vemos un franco ahí Vale Vamos a ir con nuestros compañeros Vale Bien Vale Estamos ya... Estamos ya todos aquí, ¿cierto? Vale Pues venga, vamos Vamos a agruparnos Vale ¿Qué queréis hacer, chicos? ¿Queréis haceros el... 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 El oro o algo así? Uy, cuidado con los ganchitos de... De franco, ¿eh? Vale Es que... Se tendría que tirar Minotauro Porque es el tanque Buena, 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 ulti Oh Vale Vale, atrás, atrás, atrás Uf, chaval Estoy muy tocado Vamos a tirarnos el Regeneral A ver si podemos aguantar un poquito más en línea Aunque lo he dudado Vale, 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 vale Ay Ay, 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 casi Casi, casi Vamos, vamos No, 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 no Ay Mierda Necesitaremos una Lila aquí que meta esas... Esas Ultimates Buena, buena, buena Bien, bien, bien Ojo, ojo, ojo La he liado, 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 la he liado La he liado Estoy muy tocado Me tengo que ir, chicos, me tengo que ir Estoy muy, muy, muy tocado Vale, así que nos vamos para base Y ha aguantado demasiado Llevamos 7 asistencias Llevamos muchas asistencias Y no nos estamos llevando kills Solo esa doble baja que nos hemos hecho antes Pero bueno, lo estamos haciendo bien Porque tampoco hemos muerto Como vamos mis compañeros 6-5 de Milla 0-2 de Minotauro 7-3 de Karina Lo está haciendo muy bien Y 4-3 de Aurora Venga, volvemos Volvemos Eh, parece ser que Moskov está intentando pushar un poquito top Vamos a ir a defender esta torre Vale Vamos para allá Vale, limpiamos por aquí en un momentito Ya os digo, eh Con las cuchillas la verdad que Lapu-Lapu farmea muy, muy bien Vale, vale, vale Los he visto, eh Vamos para allá Venga Vamos, vamos Llegamos Llegamos Bien, 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 bien Vale Vale, vale, se va Vamos a pushar Voy a limpiar minions por aquí Bien Vale, perfecto Vamos Dicen de hacernos el Lord Es un buen momento en realidad Vamos a hacerlo, venga, vamos Vamos, 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 vamos Bien, bien, bien Vale, 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 vale Nos lo hacemos en un momento, no creo que no Bueno, cuidado, cuidado con la... Que no nos pillen Cuidado que no nos pillen Bueno, nos han pillado, de hecho Pero cuidado que no nos lo roben No, perfecto Bien Vale, esquivamos eso, además Eh... Tenemos el Lord por mid Importantísimo este Lord Nos ayudará a tirar torres No, 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 no Fuck, 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 fuck Fuck, no puede ser No puede ser, tío No puede ser ¡Ah! El gancho de Franco El stun de Eudora La cárcel de Cíclope, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es este robo, tío? Madre mía ¡Qué asco! Me tiro purificación Pero claro Es que a 10.000 Ahí la he liado, vale Me he puesto demasiado adelante Yo qué sé Me he equivocado, tío Me he equivocado, ya lo sé No hay problema Eh... Claro, ahora no podemos apoyar El Lord, tío Porque hemos muerto La mayoría Que tenemos ataque a distancia, tío ¡Ah! No nos ha servido de nada El maldito Lord, tío Y le ha cagado yo aquí Tío, le ha cagado Le ha cagado, ya está O sea, se puede reconocer No pasa nada A veces nuestros compañeros Cometen errores Y a veces los cometemos nosotros No pasa nada Eh... Vamos para allá Venga Vamos Nos agrupamos todos juntos Vale Vamos a intentar hacer una teamfight Y reventarlos Viene ahora Aurora Y ahora viene Milla Se están haciendo la tortuga Vamos a ayudar En un momento todos la hacemos Bien, 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 bien Venga La tenemos Perfecto Tortuga eliminada Vamos a mitad ahora Ojo a los minions Están puseando top Supongo que Está franco solo puseando top, eh Por eso Vale, vale Bien Venga Eh... Yo no sé si iría a perseguirlos Eh... No sé Ellos van todos juntos Me quedo aquí distrayendo un poquillo Vale Porque además Es que no están O sea, están divididos, tío Que maten a este Vale Lo podéis matar perfectamente Y yo vengo después Yo vengo a apoyar ahora mismo Para cuando vengan los otros Vale Cuidado con... Es que... No, no No podemos estar todos juntos, tío Nos están puseando todas las líneas Y nosotros solo estamos No estamos ni puseando ni una línea Estamos ahí Persiguiendo kills por todo el mapa No sé si Natalia estará en... En... Siguiendo puseando Pero nosotros vamos a defender eso Vale Bien Bien Vale, está aquí Es que efectivamente Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Maldita sea Nos tiramos el regenerar Y aguantamos aquí Venga Vale Bien Bien Está aquí 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 Vamos 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 No la pillamos, tío Ah Maldita sea Vamos Perfecto Vamos a pusear otra oleada más Es que, tío De verdad Mis compañeros Que juegan bien Vale Juegan bien Pero están todo el rato Persiguiendo kills por todo el mapa En vez de dedicarse a pusear Y de tirar torres Vamos perdiendo un push Y es por eso Vamos ganando en bajas Pero no estéis puseando bien Las líneas, tío Vamos a pusear a nosotros bot A ver si nos vienen Nos obligamos a que vengan Está viniendo Moskov Lo he visto Lo he visto Pero ahora no lo veo Vale Atrás Venga Bien Vale Cuidado Vale Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Vamos Boom, chaval Uff Madre mía Madre mía La que he metido ahí O sea, que ultis tan bien coordinadas Que bien coordinadas Nos hemos llevado Todas existencias Menos una kill, eh Pero bueno Está bien, está bien Vamos a ver si tiramos la torre, chicos Esta torre nos vendría de lujo La verdad, eh ¿Por qué están los minions? Vamos Attack Está Natalia Está Natalia Está Natalia Está Natalia Vale, 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 vale Atrás, atrás, atrás Vuelvo a acercarme Una ultimate Estoy... No, no, no Esto no es una buena idea Esto nunca ha sido una buena idea Esto nunca ha sido una buena idea Natalia 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 Ataca, ataca Méteme, méteme, méteme Por favor Mátalo Mátalo No puede ser, tío No puede ser Pero qué pasa con Natalia, tío Má Mírame que no se muere Que no se muere Ni con... Ni con... No, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Lo que pasa con Natalia, tío Dos contra uno O sea, la teníamos ahí Y yo me quedo en plan Vale, voy a morir Pero la vas a matar No lo matas Viene Aurora Le mete una habilidad Tampoco la mata O sea, tío ¿De verdad? Pero qué pasa con esta Natalia ¿Cómo va esta Natalia? Por cierto 7-7, tío Pero igualmente, tío Que no me lo puedo creer, hombre En realidad Es la segunda que lleva más oro De su equipo Después de Moskov Y es la que más ha matado Juntamente con Aurora Aurora Perdón Pero tío O sea, es que no me lo creo Pavo 3-3-10, eh Ah, por favor Pero bueno Vamos bien, chicos 29-21 Venga Casi 20 minutos de partida Una partidita larguita La verdad Vamos Vamos, 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 vamos Vamos para Meet La está liando parda por ahí Vamos a ayudar Vale Cuidado 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 Vamos, vamos, vamos Perfecto Venga, nos llevamos Ahí una kill Nos vamos para atrás Nos vamos para atrás Nos vamos para atrás Vale Retrocedemos Estoy muy tocado No vuelvo ni a la batalla Nos llevamos una kill importante ahí Y ya está Venga Cuidado Atrás, atrás Ay, Dios Vale Cuidado que no me pille Franco Vale Vamos a regresar Milla, defiende Por favor Voy a la base de recuperar vida Y vuelvo Venga Si es una posibilidad bastante probable Que se estén haciendo el Lord ahora mismo También os lo digo También os lo digo Limpiamos por aquí Vale Vamos para Vamos a buscar el Lord Si, se lo están haciendo efectivamente Vamos Vale, 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 vale Vale, bien, bien, bien Baja doble Madre mía Bueno, oye Se han hecho el Lord Pero nosotros nos hemos cargado a tres, tío No está mal No está mal Vale Bien, a ver El Lord vendrá por mid Vale, así que sencillamente Defendemos ahí Y ya está Vale Vamos a atacar por aquí Cuidado Cuidado ese Moskov Bien Nos hemos cargado a esa Esa ulti ha llegado tardísimo Ojo ¿En serio va por mí? Maldita sea Bueno, os vamos a cargar este Lord en un momentito, vale No hay problema Vale Vamos, 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 vamos No nos dura nada Necesitamos minions Ah, están aquí, están aquí Vale Tiramos la torre Perfecto Ojo Tiramos en una siguiente torre Vale, estoy tanqueando Estupendo Tiramos en una siguiente torre Importantísima, chica Chicos Bueno, chicas también, seguramente Vale Y Ojo atrás Vale, 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 vale Una ultimate aquí bien bonita Para vosotros Y a tomar por saco Venga Vale, vamos, vamos, vamos La base, la base Y ganamos la partida Madre mía Qué partidaza Guau, chaval Ha sido una partida muy entretenida Muy, muy divertida Muy emocionante Porque ha sido una partida muy igualada Y al final nos hemos llevado la victoria Y hemos hecho una buena proporción con la pulapa al final Así que bien Todo ha salido Sobre ruedas Vale, venga Otra estrellita Doble estrellita Muy bien Vale Recuperamos un poquillo Venimos de una racha victoria De una racha de derrotas bastante mala Nos han dado silver Vale No sé si estoy de acuerdo o no Porque nos hemos hecho Un 6-3 CD 14 Que está bastante bien Con 14 asistencias Y curiosamente Somos el que más oro Hemos conseguido De todo el equipo Entonces Esto de las medias Ya sabéis que va un poquito extraño 11-7-12 1-3-23 23 asistencias, eh 14-5 Y 5-6-13 No lo sé No lo sé Pero bueno En cualquier caso Vamos a ver los datos ahora Serán muy interesantes Vale Vemos que daño torres Obviamente mía Como no puede ser de otra forma Ha hecho un 36% Daño aeroes Pues entre todos Un poquito Nosotros un poquito Menos que Audora Creo Sí, un poquito menos que Aurora Perdón O sea Yo he hecho prácticamente Lo mismo en todo O sea He como ayudado el equipo En todas las facetas Un poquito Tampoco he destacado En nada Pero ha sido una partida Muy entretenida La verdad Yo me lo he pasado muy bien Y nada Espero que os haya gustado También a vosotros Si es así Me encantaría Y dejarles un buen like Un comentario aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós